Me encuentro con Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, confirmando la muerte de este joven de 22 años del accidente de tránsito que ocurrió el pasado domingo. Buenos días, Miguel. Sí, Flavio, lamentablemente tenemos que informar el deceso del joven Kevin Cáceres, de 22 años de edad, que como usted muy bien conoce, permanecía hospitalizado aquí en Hospital Escuela, en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, desde el domingo anterior. Recuerde usted que llega politraumatizado, con severas lesiones, producto de este accidente vehicular y desde entonces él recibió asistencia médica, se le internó, se le hospitalizó en el área de Unidad de Cuidados Intensivos, de acuerdo a la gravedad de este tipo de lesiones, acoplado a un ventilador mecánico ante la imposibilidad voluntaria de poder respirar o de oxigenarse de manera adecuada por voluntad propia. Así permaneció y al final su situación fue desmejorando, a tal grado que él cae en una situación ya sumamente crítica, de mal pronóstico, y esta mañana, eso de las 4 y 15 de la mañana de este día, es jueves, él sufrió un paro cardiorrespiratorio que le condujo a la muerte. Al momento del ingreso venía con golpes severos. Sí, con golpes severos, producto del impacto en este accidente. Usted pudo observar las condiciones en las cuales el automotor queda al final un masijo de hierro y es así que él llega con un grado de inconsciencia, con múltiples lesiones, el abordaje fue integral de parte de los médicos especialistas. Sin embargo, reitero, debido a su mala condición de salud, él al final fue desmejorando y él falleció en horas muy tempranas de hoy. ¿Su cuerpo ya está en medicina forense? Sí, inicialmente el cuerpo descendió hasta la morgue de este hospital y como parte de ese protocolo de cuando alguien fallece en un accidente vehicular, porque es considerado una muerte violenta, el cuerpo tiene que ser trasladado a medicina forense, a donde se le practica una autopsia y posteriormente el cuerpo es entregado a los familiares. Muchísimas gracias al licenciado Miguel Osorio, portavoz de el hospital Escuela. Este es mi informe a esta hora, a la mañana, lamentando la muerte de este joven. Yo rezo en ustedes.